Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Oh, oh, oh Hermanos queridos, bendiciones, gloria a Dios Estamos de vuelta acá en un culto más de los sábados Predicando la palabra, hoy nos toca hablar de la epístola de Romanos El querido Luis Salomón estuvo hablando Nos estuvo dando un panorama de Lucas y de hecho los apóstoles Así que continuando con nuestra misma temática Vamos a meterle hoy con fuerza la epístola de los romanos Que es una carta maravillosa Habla de la justificación por fe Habla de la santidad Habla de la redención, de la propiciación Habla del amor cristiano Y tantos temas que Pablo mezcla Para bendecir a una audiencia judío gentil Había una audiencia en Roma Una audiencia tanto gentil como judía Y bueno, vamos a ir metiéndonos en el contexto Para interpretar mejor esta carta Y para que en tus estudios personales Vos puedas quitar el jugo y la esencia Y la enseñanza primordial de la epístola de los romanos Y es una bendición hermanos Lastimosamente no podemos abrazarnos Estar ahí juntos Pero lo vamos a hacer en el espíritu Deseo que todo le vaya bien a los hermanos Estamos en momentos difíciles Y estamos orando por las necesidades Estamos haciendo las cosas Que debemos hacer como iglesia Así que Hoy nuestra tarea principal Es predicar la palabra de Dios Y que esta palabra de Dios Como dijo Pablo Es el poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Bueno La epístola de Romanos Fue escrita por Saulo de Tarso Ustedes saben que Saulo de Tarso Era una persona farisea O sea era un judío Que conocía la tradición judía Los ritos Y no solamente conocía Practicaba Amaba a Dios Pero No con un entendimiento profundo De 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 las promesas Que Dios Había hecho a su pueblo De que iba a enviar al Mesías Y de que iba a salvar Al mundo entero Entonces Pablo Fue Fue Disípulo De un Famoso rabino Que se llama Gamaliel Bueno Él Ustedes saben Como fue su conversión Él se iba Para perseguir A los judíos Que se habían convertido Al cristianismo En Damasco Y cuando se iba a Damasco Tuvo un encuentro Sobrenatural Se le aparece Se le aparece el Cristo Resucitado Ve una luz Los que estaban con él Ven la luz Pero no Escuchan La voz Lo que esa voz decía Y dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Y Dios Le llama a ser El Predicador Para los gentiles El apóstol De los gentiles Él Hizo Viajes Misioneros Tremendo Fue Por todos lados Hizo Que el evangelio Se expandiera Tenía un amor Tan grande Por la palabra De Dios Él mismo dijo Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Y Predicó Arrasó Por todos lados En esas iglesias Que él iba fundando Y también Acompañando Con otros Hermanos En Cristo Él después Para ir Fortaleciéndoles Y para ir Aclarando ciertos temas Les enviaba Cartas A los hermanos Para poder Obviamente Fortalecerlos Ministrarles El evangelio Enseñarles Algunas verdades De Dios Y Por circunstancias Especiales Entonces Él Enviaba Esas cartas Una de esas cartas Y es la que nosotros Vamos a estudiar ahora Es la carta De Pablo A los romanos La epístola De los Romanos Nosotros sabemos Ya también Que la iglesia De Roma Fue fundada Mucho antes Hay el origen De la iglesia De Roma Algunos Obviamente Estudiosos Más como los Católicos Romanos Dicen que fue Fundada por Pedro Otros también Por Pablo Otros Dicen Que fue fundada Por ambos Pero bueno El punto es que Si uno hace Un estudio Bastante Extenso Del origen De la iglesia De Roma Puede ver Que en Roma Se hacían Era el centro De toda la De toda la cultura De la época Del imperio Obviamente Se hacían Muchos viajes Habían muchos Prosélitos Judíos Que habían creído En el judaísmo Que eran romanos Que estuvieron en Pentecostés Y también se cree Priscila Aquila Y había mucha Gente que había Viajado Entonces Obviamente Tal vez Esa iglesia Fue fundada Ya mucho Antes Por unos hermanos Cristianos Aunque Obviamente La tradición También nos dice Que Pedro Estuvo ahí Mucho tiempo Pablo No conoció Pero envía Esta carta Entonces Esa iglesia A la epístola De Romano Ya existía Mucho antes Y podemos ver También que Con el tiempo Habían Obviamente Judíos Que se habían Convertido Pero después Se nos da A conocer A través De la historia Que a través De un Que los judíos Tenían muchos Problemas Y era a través Por causa De Crestus Muchos dicen Que el problema Que se estaba dando Ahí entre los judíos Era por causa Justamente De Cristo Y si nosotros Le hemos hecho Lo apóstoles Podemos ver Que todos esos problemas Entre los judíos Los cristianos Se estaban dando Por causa Del problema De Jesús Y es que había Que circuncidarse Que la salvación Era por cumplir La ley O era por las obras Que la promesa Realmente estuvo En Cristo Que ellos Fueron los que Prácticamente Entregaron al Mesías Que él no era El Mesías Bueno Entonces Vemos que El emperador Claudio Había expulsado A los judíos De Roma Y ellos Volvieron luego De cinco años Cuando los judíos Cristianos Los judíos También Que no se habían Convertido Al cristianismo Volvieron A Roma Y encontraron Una iglesia Bastante gentil Que es gentil Todo lo que No es judío Podríamos decir Una iglesia Fruto de conversiones De gente No judía O sea Paganos Que se habían Convertido Al cristianismo Entonces Vemos Que Dentro de Roma Habían Situaciones Que se estaban Dando Entre los judíos Y los Creyentes Que se habían Convertido Que eran Del paganismo Y bueno Las famosas Peleas Que se daban Entre ellos Esas peleas Que se daban Por causa De Si debían Circuncidarse Si tenían Que cumplir Los sábados Si tenían Que cumplir Los sacrificios Si tenían Que cumplir La ley Y ese tipo De cosas Que se fueron Dando Entonces Pablo Escribe Primeramente Como dice Romano Uno Porque tenía Muchos amigos Ahí Porque amaba A los romanos Porque había Conocido a mucha gente Y él quería Ir a dar Dones espirituales Quería ir A abrazar A sus amigos A estar Con ellos Y también Como dice Al final De la carta Tomar en cuenta Como él amaba Las misiones Tomar en cuenta Esa iglesia En unidad Y que de Roma Se puedan Hacer Muchísimas Actividades Misioneras Como una De ellas Es ir A España Ahora Vamos a tomar Un poquito Vamos a Hacer un poco Más Que podemos Decir Más específicamente Con relación A como sabemos Si verdaderamente Es Pablo El que escribió Esta carta Vemos Vemos que Eusebio El gran Historiador Eclesiástico Al escribir A principios Del cuarto Siglo Se refiere A las 14 Cartas de Pablo Y en el mismo Contexto En historia Eclesiástica Hace mención De que Romanos Era una De ellas Orígenes Que floreció Entre el 2.10 Y 2.50 Tertuliano Entre 393 Y 2.16 Y Clemente De Alejandría También Estaban de acuerdo Con que Pablo Fue el escritor De esta epístola De Romanos También Policarpo Que era Obispo De Esmirna El que era Discípulo De Juan Que sufrió Martirio En su epístola A los filipenses Demuestra también Que Pablo Es El escritor De Romanos No lo dice Explícitamente Pero Hace Comentarios Escribiendo Relacionado A Romanos 14.10 ¿Quién era Pablo? Dice Pablo Nació en Tarso Un centro De la cultura Griega Una ciudad Universitaria Situada en Cilicia Cerca del rincón Nordeste Del mar Mediterráneo Recibió su primera Educación En Jerusalén Bajo el Tan distinguido Doctor de la ley Gamaliel Nieto Del famoso Y O sea Había una tradición Ahí De enseñanza Que recibió Pablo Que era muy Versado En todo Lo relacionado A la A la Religión Judía ¿Verdad? Conocía La tradición Judía A cabalidad Así que El escritor Romano No era Cualquier Persona Y mucho Más Obviamente Cuando Se convierte Ya habíamos Hablado De que Él era Un gran Perseguidor A la Iglesia Pero Posteriormente Tuvo Una Conversión Tremenda Dice El Comentario Bíblico Hendricksen Dice El triunfo Del evangelio Durante El periodo De los Tres Viajes Misioneros De Pablo Fue Realmente Asombroso Se Ha Estimado Que Al cierre Del Periodo Apostólico El Número Total De Cristianos En El Mundo Había Llegado A Medio Millón Fueron Muchos Los Misioneros Y Testigos Laicos Que Contribuyeron A Obtener El Resultado Sin duda El Obrero Más Efectivo De Todos Ellos Fue El Vaso Escogido De Dios El Apóstol Pablo Él Era Un Hebreo De Los Hebreos Un Ciudadano Romano Por Nacimiento Y Versado También En La Sabiduría De Los Griegos Acuérdense Que También Él Era Ciudadano Romano Dice Hendricksen También Que Habían Factores Que Favorecieron Para Que Pablo Pueda Extender Su Mensaje Que Ya Habíamos Visto En Otros Estudios Había Un Gobierno Mundial Había Paz Mundial Había Un Lenguaje Único Que Era El Griego Las Famosas Rutas Romanas Se Unían Que Unían Las Diferentes Partes Del Mundo Un Escepticismo Mundial Respecto A Las Deidades Paganas La Dispersión De Los Judíos Y De Su Religión Monoteísta Entre Las Naciones Del Mundo Y La Traducción Del Antiguo Testamento Al Griego Que Era La Septuaginta A Ver Quien Era Pablo Que Podemos Decir De Unas Características De Pablo Tenía Un Brillante Intelecto Aparte De Ser De Tener Un Brillante Intelecto Pablo Tenía Una Voluntad Tenaz Y Aparte De Eso Era Muy Amoroso Todo Lo Que Hizo Lo Hizo Con Amor Y Si Nosotros Lo Vemos Muy Duro De Repente En Algunas Cartas Era Duro Con Lo Que Tenemos Que Ser Duro Con Los Falsos Maestros Que Metían Mentiras Y Que Querían Imponer Esas Enseñanzas Que No Tenían Nada Que Ver Con El Evangelio Revelado a Dios Por Una de las Cosas Que Podemos Mencionar Por ejemplo con El Brillante Intelecto De Pablo Es Esto Miren Miren Muchos Creen Que Él Fue Como Un Creador Nuevo De Un Sistema Teológico Con El Tema De La Salvación Por Fe Que Él Armó Todo Eso Pero Acá Los Comentaristas Bíblicos Dicen Que Lejos De Ser El Creador De Un Sistema Teológico Completamente Nuevo Como Algunos Parecen Pensar Él Descubrió La Doctrina De Él Descubrió La Doctrina De La Justificación Por La Fe En Pasaje Del Antiguo Testamento Él También Comprendió Que Lo Que Hacía Posible Esta Solución Maravillosamente Misericordiosa Al Problema De La Culpa Del Hombre Era El Sacrificio Vicario Del Mesías Como Lo Enseña Isaías 53 Como Habíamos Visto Era Versado En El Antiguo Testamento Entonces No Es Que Él Solamente Por Revelación De Dios Que Fue Literalmente Que Jesús Se Le Reveló Sino Que También Por Toda La Enseñanza Que Él Por Toda La Como Él Era Muy Versado En El Antiguo Testamento Él A través De Investigación Estudio Diligentemente Porque Él Mismo Decía Que Hay Que Estudiar Diligentemente Él Quita Conclusiones Maravillosas De Que El Evangelio Es Poder de Salvación Y De Del Hombre Y Eso Lo Podemos Ver Después En La Carta Romano Que Vamos Que Vamos A Hablar Después También Pablo Fue Muy Estratégico Fíjense Con la Sabiduría Misionera Que Él Tenía Y Cómo Encaraba Todo Esto Con Sus Estrategias Él Trabajaba En Los Grandes Centros Urbanos De Modo Que El Mensaje Se Pueda Atender De Allí A Los Pueblos Y Villas Circundantes ¿Cuál Era La Mejor Manera De Llegar El Evangelio A Todos Lados Ir A Los Lugares Cosmopolitan Donde Había Mayores Cantidades De Personas Mayor Movimiento Comercial Entonces Vos Traía El Evangelio Ahí Y Eso Después Iba A Correr Por Todos Lados Esa Una De La Estrategia Entonces Tenía Una Mente Brillante También Hacía Uso Las Sinagogas Para Alcanzar No Solamente A Los Judíos Sino También A Los Prosélitos Gentiles ¿Por qué? Porque Los Gentiles Venían A Cumplir A veces Su Vocación A La Nueva Religión Que Estaban Teniendo Como La Judía Venían En La Sinagoga Y Obviamente Después Ellos Iban A Sus Ciudades Y A Otros Lugares Y Así También El Evangelio Se Distribuía Para Todos Después También Obviamente Mostraba Que Los Acontecimientos De La Nueva Dispensación Eran Del Cumplimiento De Las Profecías Antiguas Y Hacía Algo Increíble Un Seguimiento A La Gente Por Medio De Las Epístolas Y Por Medio De Disipulados Tremendos Y También Obviamente Él Como Conocía La Cultura Griega También Usaba Muchos Términos Que Usaban En El Paganismo Por Ejemplo La Carta Romano Podemos Ver La Palabra Propiciación Que Es Una Palabra Que Conocían Los Paganos Lo Que Creían En Otros Dioses Para Para Que Sus Dioses Reciban Un Favor Por Medio Un Sacrificio O sea Para Recibir Un Favor De Dios Por Medio Un Sacrificio También Podemos Ver La Voluntad De Hierro de Pablo Dice Compatriotas De Partes Gentiles Peligro En La Ciudad En El Desierto En El Mar Peligro Con Los Falsos Hermanos En El Trabajo En La Fatiga Y Nosotros podemos Ver Que Él No Cesaba De Dar El Mensaje De Salvación Además También Otra Característica Que Podemos Hablar De Pablo Era El Gran Amor Que Tenía Y Eso Podemos Ver En Las Cartas Bueno Entre Los Destinatarios Y Vamos A Hablar Más Específicamente Algunos Dicen Que Había Más Judíos Que Gentiles Dentro De Roma Dentro De La Iglesia Romana Pero Por Diversas Pruebas Se Creen Que Había Muchos Más Gentiles Por Ejemplo Hendrix También Dice Que Las Pruebas En Romanos 1 5 Dice Que El Apóstol Al Firma Recibimos Gracia Y Apostolado De Entre Todos Los Gentiles A La Obediencia Que Surge De La Fe Entre Los Cuales Vosotros También Estáis También Finaliza Con Las Palabras Para Que Yo Pueda Tener Algún Fruto Entre Vosotros También Como Lo He Tenido Entre Los Demás Gentiles Hoy Estoy Hablando A Vosotros Gentiles Dice En el 11 3 Que Yo Soy Un Apóstol A Los Gentiles Y Me Enorgullezco De Mi Ministerio Entonces Acá Podemos Ver De Pruebas De Que Habían Bastantes Gentiles O Más Gentiles En La Ciudad de Roma Pero El Punto era Que Cristianismo Y Como Había Dicho Recién Al Comienzo Que Claudio El Emperador Había Expulsado A Los Judíos De Roma Y Posteriormente Obviamente Cuando Ellos Vienen Encuentran A La Iglesia No Practicando Lo Que Ellos Como Judíos Practicaban Porque Acuérdense Que Para Los Judíos Que Se Convertían El Cristianismo Prácticamente Era Una Religión Judía Para Ellos No Era Algo Que Era Diferente Entonces Había Mucha Confusión Del Tema De La Circuncisión De La Práctica De Ser Descendientes De Abraham Y Todo Eso Así Que En Ese Contexto Nuestro Querido Apóstol Pablo Escribe Esta Carta A Los Romanos Y Ahora Podemos Ver Un Poquito La Podemos Ver La Carta Que Comienza Comienza Pablo A decir Que La Justicia De Dios Se Revela Por Fe Y Para Fe Dice Porque En El Evangelio La Justicia De Dios Se Revela Por Fe Y Para Fe Como Está Escrito Más El Justo Por Su Fe Vivirá Comienza Pablo Un Prólogo Hacer Un Saludo Y Acá Podemos Ver Por Ejemplo Uno De Los Propósitos De La Carta Que Vamos A Hablar Después Ya He Hablado Un Poquito Pero Después Podemos Hacer Más Específicamente Dice Jesús Es Declarado Hijo De Dios Con Poder Según El Espíritu De Santidad Por La Resurrección De Oraciones Pablo Piensa En Ellos Pablo Ama Los Romanos Pablo Quiere Ir Pero No Puede Ir Porque Varias Veces Fue Impedido Para Poder Ir A Ver Los Y Para Poder Comunicar Dones Espirituales Aunque Él Aclara Que Él No Hace Un Trabajo De Fundar Sobre Sobre Fundamento Ajeno Sino Que Su Mayor Intención Siempre Es Misionera Al Final De La Carta Habla De Que Él Quiere Ir A España Que Quiere Que Ellos Le ayuden Pero Como Surgió Una Ayuda A Necesitado A Jerusalén Él Se Estaba Encargando De Esas Ofrendas Pero En El Fondo De Su Corazón Él Tenía Esa Necesidad De Ir A Comunicar Esos Dones Espirituales Y A Través De Ese Propósito Tan Lindo Él Termina Dejándonos Prácticamente Una De Las Enseñanzas De La Teología Cristiana Más Importante Que Nosotros Tenemos Hasta Ahora Y Del Capítulo 1 La Enseñanza De La Salvación Por Fe De Que No Hay Manera De Que El Hombre Pueda Justificarse Por Las Obras Y Pablo Comienza Revelando Que Jesucristo Es El Señor Que Jesucristo Es El Rey Que Él Es La Buena Noticia Y Él Es Aquel Que Quiere Abrazar A Todos Los Pueblos Para Salvación Y Dice Que El Evangelio Es Poder Para Salvación Que La Justicia De Dios Se Revela Por Medio De La Fe Esta Palabra Justicia De Dios Para Pablo Tenía Mucho Significado Significaba Que Dios Es Recto Que Dios Es Justo Que Dios Es Santo Que Dios Hace Todo Lo Que Es Bueno Y Correcto Pero También Habla De Que Dios Es Fiel No Puede Hacer Injusticia Sus Promesas Si Dios Prometió Algo Él Va A Cumplirlo Y Cuando Pablo Comienza A Hablar Justamente Por La Situación Que Habían Entre Judíos Y Gentiles De Que Muchos Decían Que Tenían Un Privilegio Por Ser Raza De Abraham Y Que Menospreciar A veces A Los Gentiles Pablo Empieza A Hablar Y Dice Que Dios Es Justo Y Que Por Causa De La Justicia Tanto Los Gentiles Como Los Judíos Están Bajo La Condena De Dios Porque Tantos Gentiles Como Judíos Ambos Han Pecado Delante De Dios Dice El Capítulo 1 La Culpabilidad Del Hombre Todas Las Naciones Están Atrapadas Bajo Pecado Y Ahí Pablo Empieza A Hablar Del Justo Juicio De Dios Dice Que Dios Se Le Reveló Ya Desde El Génesis Se Le Reveló Al Ser Humano Y Dios Ha Mostrado Su Amor Y Ha Mostrado Su Gloria Pero El Ser Humano Buscó Sentido Y Significado En Otras Cosas Y A eso La Biblia Le Llama Idolatría Y Cuando El Hombre Empezó A Hacer Eso El La La Imagen De Dios Empezó A Distorsionarse Y Obviamente El Hombre Entró En Multitudes De Maldades Que Le Alejaban De Parte De Dios Entonces Pablo Muestra Que No Solo Los Judíos Son Culpables Delante De Dios Sino Que Todas Las Naciones Son Culpables De Dios Y Los Judíos Podrían Decir Bueno Nosotros No Somos Idólatras Nosotros Tenemos La Ley No Somos Como Ellos No Buscamos Sentido En Las Cosas Creadas O Significado En Las Cosas Creadas Hemos Buscado El Sentido En Dios Pero Pablo Empieza A Hablar En El Capítulo 3 También Con Relación En El 2 Y En el 3 Con Relación a los judíos y Dicen Que Ellos También Están Bajo La Condena De Dios Porque Teniendo La Ley No La Hacían Porque Él Dice Que La Verdadera Circuncisión No Era Una Obra Externa Sino La Interna Entonces Pablo Agarra Todos Los Hombres No Hay Distinción Y Todos Pecaron Ahora Con Este Tema Que Estamos Con El Tema De Los Homosexuales De Que La Homofobia De Que El Los Hombres Han Pecado Y Están Destituidos De La Gloria De Dios No Es Por Un Pecado Específico No Es Por Algo Que Por Ser Gentil Pagano O Judío No Es Por Una Cuestión De Raza Es Porque Todos Nos Hemos Revelado Ante La Justicia De Dios Y La Palabra De Dios Dice En El 3 No Hay Ninguno Justo Y Habla Relacionado Justamente A Que Nadie Puede Salvarse Porque Todos Estamos Delante De Dios Que Es Justo Que Antes Todos Estamos Acusados Y Condenados Delante De Dios Esa Justicia Que Pablo Está Revelando Que Se Da A Conocer La Justicia De Dios Es Que Dios Demanda Una Perfección Moral Y Nadie Tiene Perfección Moral Para A A Dios Ninguno De Nosotros Ninguno Lo que Están Acá Los Camarógrafos Lo Lo que Están Encargados Del Sonido Ni El Propio Predicador Todos Estamos Destituidos De La Gloria De Dios Y Ninguno Puede Decir Que Puede Tener Una Perfección Moral Dios Es Perfectamente Moral Por lo Tanto Todo Ser Humano Está Destituido De La Gloria Dios Pero Pablo Está Diciendo Si Judíos Y Gentiles Todos No Hay Diferencia Pero Pablo Dice Que La Actitud De Dios No Fue Una Actitud Negativa Para Condena Sino Que Dios Ha Prometido A Través De La Ley Los Profetas Que Iba Enviar A Su Hijo Y Que A Través De Su Hijo Iba Haber Una Gran Salvación Por eso Dice Pero Ahora Aparte De La Ley Se Ha Manifestado La Justicia De Dios Testificada Por La Ley De Los Profetas La Justicia De Dios Por Medio De La Fe En Jesucristo Para Todos Los Que Creen En Él Porque No Hay Diferencia Por Cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De La Gloria de Dios Siendo Justificados Gratuitamente Recibimos Justificación Gratuita Por Medio De Cristo Jesús Por Medio De La Fe En Su Sangre Para Manifestar Su Justicia Causa Haber Pasado Por Alto En Su Paciencia Los Pecados Pasados Para Que Todos Esos Pecados Pasados Y Todo El Señor Lo Guardó Para Entregar A Su Hijo Jesucristo Para Que Muera Por Nuestros Pecados La Justicia Dios Cargando En Jesucristo Nuestros Pecados Ninguno Podía Salvarse Por La Ley Ninguno Puede Llegar A Ser Perfectamente Salvo Por La Ley Es lo Que Pablo Está Explicando Entonces Él Enseña Que Es Dios El Que Hace Justo A La Gente Porque Es Jesucristo Quien Pagó La Deuda Moral Que El Ser Humano Tenía Entonces Tanto Judíos Como Gentiles Tenían Una Entrada Abiertamente Al Perdón De Dios No Vamos A Hablar Específicamente Hoy De La Justificación Aunque Es Muy Importante Es Prácticamente El Corazón De Este De Esta Carta Porque Tenemos Que Hablar De Un Sentido Panorámico Pero Pablo Entiende Por La Justificación Que Es Una Declaración Legal Una Declaración Donde Dios Declara Al Pecador Absuelto Justo Declara Justificado Tengo Acá En El Griego Y Todo Eso Pero No Hace Falta Que Entremos En Eso Declara Salvos A Todos Aquellos Que Confían En Ese Sacrificio Porque Ya Ningún Hombre Puede Salvarse Por Cumplir La Ley Porque La Ley Le Condena Entonces Dios Puede Perdonar Si es Que Hay Un Pago Por Esa Ley Entonces Es Lo Que Dios Hace Y Pablo Dice Que Esta Justificación Nos Da Un Nuevo Estatus También Nos Da Una Nueva Familia Y Un Nuevo Futuro Una Nueva Vida En Cristo Y Pablo En El Capítulo 4 Da El Ejemplo De Abraham Que Abraham Fue Fue Justificado Por La Fe Y No Por Las Obras que Dios Justificó Abraham Por Una Promesa Ya Que Le Había Hecho Y Que La Circuncisión Fue Una Señal Externa De La Justificación De Abraham Y Le Da Ese Ejemplo Entonces Al Entender Que La Audiencia Romana Era Judía Y Gentil Y Que Había Una Desunión Entre Ellos Nosotros Podemos Entender Entonces Por Que Pablo Usa Estos Ejemplos Entonces Pablo Habla En El Capítulo 5 También Le Toma Como Ejemplo A Adán Y Cristo Obviamente Que Todos Los Seres Humanos Recibimos Una Herencia De Adán Que Es El Pecado Pero A Través De Cristo Recibimos Una Herencia De Salvación De Justicia Y Habla De Los Resultados De La Justificación Tenemos Paz Para Con Dios Pues Por La Fe En Nuestro Señor Jesucristo Por Quien También Tendemos Entrada Por La Fe Esta Gracia En La Cual Estamos Firmes Y Nos Gloriamos En La Esperanza De La Gloria De Dios Y No Solo Esto Sino Que También Nos Gloriamos En Las Tribulaciones Sabiendo Que La Tribulación Produce Paciencia Entonces Pablo Dice El Resultado Es Una Nueva Vida De Fe De Dejar De lado Una Vida Pecaminosa ¿Verdad? Una Nueva Humanidad Que Es Semejante A Cristo Por Causa De Una Declaración Legal Que Dios Hizo Que Nos Concede El Perdón A Todo Aquel Que Tiene Esa Confianza Y Deposita Su Confianza En Él Pero Obviamente También Dios Hace Un Trabajo Dentro De Nuestros Corazones En Adán Recibimos Una Naturaleza Caída Pero En Cristo Recibimos Una Nueva Naturaleza Y Dice Que Una Vez Que Hemos Muerto Al Pecado Ya No Podemos Servirle Al Pecado Que Ahora Esta Nueva Humanidad Que Dios Nos Está Dando Es Para Tener Un Nuevo Estilo De Vida Un Estilo De Vida Que Glorifica A Dios Somos Siervos De La Justicia Y Somos Siervos De La Justicia Por Lo Tanto Pablo Le Llama Eso Es Una Cosa Que Hacía También Pablo Dentro De Las Cartas En Las Epístolas Pablo También Enseñaba Teología Doctrina Pero También Enseñaba Sobre La Ética Cristiana No No Separaba La Teología De La Ética Cristiana O sea Que La Doctrina Tenía Que Producir Una Transformación Entonces Pablo Justamente Nos Está Enseñando Acá Que Nosotros Tenemos En Cristo Una Nueva Vida Y Habla Justamente Del Bautismo Y Que Cuando Nos Bautizamos Morimos Y Nacemos A Una Novedad De Vida Entonces Él Toma Dice También En El 7 En El Capítulo 7 Hace Una Analogía Tomada Del Matrimonio Donde Dice Le Enseña A Los Judíos Obviamente Que Conocía Mejor La Ley Que Si Uno Estaba Casado Bajo La Ley Y Una Mujer Cometía O Estaba Con Otro Hombre Eso Era Adulterio Pero Si Moría El Marido No Era Adulterio Y dice Que Nosotros Morimos Literalmente A La Ley La 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 Nos Mataba Nos Condenaba Y Ahora Tenemos Una Nueva Ley Que Es La Ley De La Gracia Que Dios Puede Dar Perdón A Todos Los Seres Humanos Por Medio Del Sacrificio De Nuestro Señor Jesús Y Que Esa Es La Nueva Ley Pablo También Dice Somos Llamados A Tener La Nueva Ley Pero El Pecado Mora En Mi Dice Mi Conciencia Yo quiero Servir A Dios Pero Encuentro Una Ley En Mi Cuerpo Que Hace Que Yo Peque Que Hace Que Yo No Haga Lo Que Dios Quiere Y Eso Le Pasa Tanto Al Creyente Como Al No Creyente El No Creyente Muchas Veces Dice Quiero Hacer El Bien Me Quiero Casar Quiero Tener Una Familia Pero Después Termina Destruyendo Su Familia Por Infidelidades Malas Decisiones Engaños Y otro Tipo De Cosas O Uno También Desea Tener Un Trabajo Ser Honesto Hacer Todas Las Cosas Bien Pero Cuando Se Presentan Ciertas Oportunidades Termina Siendo Deshonesto Termina Teniendo Denuncias Penales Yéndose A la Cárcel Y Todo Lo Demás ¿Por qué? Porque Pablo Explica Que En La Conciencia Servimos A Dios Pero Tenemos Una Ley Natural Dentro Del Cuerpo Que Sirve Al Pecado Pero Pablo Dice Que Nosotros Los Cristianos Fuimos Liberados De Esa Ley Y Que El Pecado Ya No Puede Dominar A Nosotros Aunque Vamos A Tener Esta Lucha Toda La Vida Vamos A Luchar El Hombre Interior Va Luchar Por No Obedecer Al Pecado Pero Dios Va A Poner En Nosotros El Querer El Hacer Va Hacer Una Obra De Pacto Y Va Hacer Que Nosotros Podamos Vivir Para Dios Porque Él Puso Su Espíritu En Nosotros Dice Viviendo En El Espíritu Y Si El Espíritu De Dios Está Nosotros Quiere Decir Que Somos De Cristo Y Todo Aquel Que Anda Con La Carne No Puede A Dios Entonces El Sello Y La Creyó A Dios Dios Le Dice Circuncidate Y Así También El Creyente Cuando Cree A Dios Dios Le Da El Espíritu Santo Y Es El Espíritu Santo El Que Hace Que La Ley Del Pecado Que Mora Nosotros No Pueda Ser Mayor Que Nosotros Bueno Después Podemos Ver Me Fui Muy Rápido Disculpe Rapidísimo Es que Una Carta Con Mucha Sustancia Teológica Prácticamente Hasta El Once Es Puro Teología Después Ya No Encontramos Por Ejemplo Después Hablar De De Vivir En El Espíritu Habla De Que Somos Más Que Vencedores En Cristo Jesús Como Se Lama Nuestra Amada Iglesia Y Habla Del Propósito Del Hombre Dice Que El 828 Dice Porque A los Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Fuesen Hechos Conforma A la Imagen De Su Hijo Para Que Él Sea El Primogénito Entre Muchos Hermanos Acá Podemos Encontrar Tu Propósito De Dice Que Fuiste Creado En Cristo Jesús Para Ser Formado A La Imagen De Cristo Ese es El Propósito Del Ser Humano Y Como Comienza En la Carta Desde El Comienzo Desde El Principio El Ser Humano Tanto El Judío Como Gentil Busca Significado En La Creación Busca Significado En Uno Mismo Busca El Sentido En El Trabajo Busca El Sentido En Su Profesión Busca El Sentido En El Poder En El Ser Considerado Una Persona Amada En La Felicidad En Todo Eso Uno Busca Sentido Y Pablo Rompe Todas Esas Cosas Y Viene Decir Que A Través De Cristo Nosotros Los Seres Humanos Fuimos Creados Para Ser Formados A La Imagen De Jesús También Dice Que Somos Más Que Vencedores Porque Ni La Muerte Ni La Vida Nada Podrá Separarnos Del Amor De Dios Voy A Tomar Un Resumen Hasta Acá De La Justificación Por Fe Dice Porque Después Hay Que Entrar En La Lección De Israel En El Nuevo Al Once La Justificación Por La Fe Aparte De Las Obras De La Ley Es Real Y Necesaria Uno Es Real Y Necesaria Y También Es Bíblica Real Y Necesaria El Evangelio Es Poder De Dios Para Salvación Lo Gentil Necesitan Esa Justificación Los Judíos Necesitan Justificación No Hay Ningún Justo Ni Uno Y Aparte De La Ley Se Ha Dado La Promesa De Dios En Cristo Jesús Es Bíblica El Da El Ejemplo De Abraham Este Ejemplo Demuestra Que La Promesa De Dios Es Realizada Por Medio De La Fe No Por Obras Es Efectiva Quiere Decir Que Produce La Justificación Los Resultados Que Nosotros Necesitamos La Paz Con Dios Como Dice Romanos 5 1 La Certeza Y Abundancia De La Salvación Confirmada Por El Paralelo Entre Adán Y Cristo Cristo Es El Segundo Adán En Adán Todos Caímos En Cristo Tenemos Salvación También Por Medio De La Justificación Tenemos Santidad Los Judíos Ya No Tenían Que Estar Buscando Todo Tipo De Cumplimiento De Ritos O Circuncidarse O Hacer Esto O No Hacer Aquello O Dejar De Comer Esto Lo Otro A Través De La Justificación Tenemos La Promesa Del Espíritu Y Con El Espíritu Nosotros Por Naturaleza nos Santificamos Pero También Un Estado De Santificación Es decir Que Por Medio De Esa Declaración Legal Ya Dios No Mira Al Hombre Como Pecador Sino Mira A Cristo En Él Como Si Fuera Que Ha Cumplido Toda La Ley Por Lo Tiene Un Estado Sagrado Y Santo También Con La Santificación Perdón Con La Justificación Dice Que Nosotros Fuimos Literalmente Liberados De Esa Ley Que Nos Mataba Porque La Ley Es Buena La Ley Nos Guiaba A Mostrarnos El Pecado La Ley Era Maravillosa Pero Nuestra Carne Nos Ajustaba A La Ley De Dios Y Con La Justificación Nosotros Podemos Ver Que Fuimos Liberados De Ese Amo Perverso Y Ahora El Ser Humano Tiene Perdón Si bien El Creyente Peca Pero El Creyente Ya No Está Bajo Condenación Sino Con Un Trato De El Pecado Hace Que La Gracia Abunda Entonces Pequemos No Y Justamente Eso Dice Porque Hemos Muerto A Ese Estilo De Vida Y Ahora Tenemos Libertad De La Ley A Veces El Hombre Dice Yo Soy Libre Para Hacer Todo Lo Que Quiero Pero El Problema Es Que Tu Libertad Te Lleva A La Muerte Porque La Paga Del Pecado Obviamente Es Muerte Y Lo Que Dios Hace Justamente Es Liberarnos De Querer Las Cosas Malas Y Darnos La Libertad De La Ley Que Nos Condenaba Ahora Nos Da La Libertad De Salvación Que Es Por Medio Del Pago De Cristo Bueno Dice No Hay Condenación La Justificación Hace Que No Haya Condenación Y Dice También Que La Justificación Te Logra La Super Invencibilidad Somos Más Que Vencedores Y Nada Va Apartarnos Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Posteriormente Tenemos La Elección De Israel En El Nuevo En El Lo Que Era Israel En El Pasado Pablo Explica Que El Problema La Elección Era La Incredulidad La Incredulidad De Ellos Habla De Cómo Se Endureció Se Habían Endurecido A pesar De Todo Lo Que Ha Hecho Habla De Israel En El Presente Y Dice El problema De Israel En El 10 Es Just 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 Que Ellos Creían Que Iban A Ser A A A A De De Pablo Le Explica Que Es Imposible Cumplir Toda La Ley Por Causa Del Pecado Que Mora Nosotros Por Por Lo Tanto Necesitaban Se Iba A Morir De Tristeza Porque Quería También Que Los De Su Raza Sean Salvos Después Encontramos Desde Romanos 12 13 14 15 Prácticamente Todos Los Deberes Cristianos Verdad El Problema Que Tenían Los Débiles De La Fe Algunos Aprovechaban Su Libertad Cristiana Y Otros Hermanos Tenían Debilidades Con El Cumplimiento De Ciertos Ritos De Comidas El Vegetarianismo Y Ellos Se Aprovechaban Y Comían De Todo Y Los Otros Con Débil Conciencia Se Tropezaban Y Decían ¿Cómo Estos Van A Ser Creyentes No Ven Que Esto Es Sucio Lo Que Están Comiendo Y Pablo Dice El Deber Cristiano Es Antes Que La Libertad El Amor El Amor Es El Lazo Que Nos Une Que Una Todo El Cuerpo Que El Cuerpo Tiene Muchísimas Partes Pero Lo Que Una Al Cuerpo Es Que Cada Uno Pueda Amarse Y Con Los Dones Que Dios Le Ha Dado Se Puedan Servir Unos A Otros Después Pablo Habla Del Evangelio A Los Gentiles Habla De Cómo Él Dio A Febe Una Hermana Que Era De Corintios Por Eso Se Cree También Que Esta Carta Fue Escrita En Corintios Para Que Ella Posteriormente Pueda Dar Esa Carta A Los Romanos Bueno Y Así Es Hermanos Queridos Estamos Dando Un Panorama De Todas Las Cartas Del Nuevo Testamento Todo Nuevo Testamento Y La Dificultad Que Conlleva Es Grande Pero Son Tan Ricas Las Cosas Que Vemos Pero A Través De Esto Podemos Ver Un Panorama Hemos Visto Un Panorama Bastante Amplio Del De La Epístola De Los Romanos Hay Que Entender También Que Pablo Usó Muchas Muchos Términos Que A lo Mejor Él No Le Dio La Profundidad Pero Yo Quiero Que Ustedes Puedan Estudiar En Sus Casas Desde el Punto De Vista Soteriológico Que Es La Salvación Él Usó La Propiciación Redención Rescate Justificación Que Es Dicayosis Utilizó Utilizó La Palabra Fe Ley Nomos Fe Pistis Lugares Celestiales Y Desde el Punto De Vista Antropológico Utilizó La Palabra Soma De Cuerpo Alma Que Usa La Palabra Psique Espíritu Neuma Conciencia Mente Entendimiento Voluntad Corazón Carne Sarts Hombre Viejo Hombre Nuevo Cainos Antropos Vida Muerte Tatanos Etcétera Muchísimos Términos Que nosotros Encontramos Dentro De esta Carta Que a lo mejor Pablo No Profundiza Pero si Nosotros Vamos A estudiar Posteriormente De una Manera Mucho Más Detallada Vamos A salir Muy Bendecidos Con esta Carta Mis Hermanos Quiero Dejarles En la Próxima Vamos A continuar Con la Carta De Corintios Tal vez Metamos La Carta De Corintios 1 2 Es un Poco Difícil Pero Queremos Que Ustedes Tengan Un Panorama De Todo Pablo Un Hombre Tremendo De Dios Que Nos Por Revelación De Jesucristo Nos Dejó Estas Gran Verdades Y También La Manera En Que Tenemos Que Vivir Como Hijo De Dios Que El Justo Por Su Fe Vivirá Porque El Evangelio De Dios Se Revela Por Fe Y Para Fe Como Está Escrito Dios Le Bendiga Gracias Señor Por Esta Palabra Vamos A orar Para Terminar Este Mensaje Con El Poder De Dios Y Que Este Pueda Llegar A Los Corazones De Los Hermanos Señor Tú Eres Bueno Gracias Por Este Mensaje Que Nos Diste Gracias Por La Epístola De Romanos Gracias Señor Por Esta Carta Que Ha Llegado A Nuestros Corazones Donde Nos Demostraste Que Tú Eres Justo Que Tú Eres Santo Y Demostraste Que Tan Grande Era Nuestro Pecado Nuestra Maldad Pero Sin Embargo Tú Tomaste Una Actitud Activa Y Viniste A Rescatarnos Señor Estábamos Esclavos Enemistados Como Humanidad Delante De Ti Pero Sin Embargo Hemos Sido Hallados Justos Por Medio De La Fe En Jesucristo Gracias Por Jesús Y Que Su Nombre Pueda Llegar A Todos Los Confines De La Tierra Y Que Sean Llenos De Tu Presencia Padre Para Salvación Y Para Tu Gloria En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Amén Amén